Con su sombra de fortuna te cubrirá Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 69-60 Samán de la Suerte Para este jueves 25 de agosto supervisa nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras con su autorización Apostadores, mucha suerte Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca En todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Ganadores atentos, el número es 7, 8, 1, 5 Verifiquemos ganadores 7, 8, 1, 5 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones si quieres ganar Ganar de verdad, Jugar y Samán de la Suerte Feliz tarde